Téngase primo, saque otro bote Que esta noche quiero ponerme bien pedo hasta amanecerme Fácil o fácil, quiero contarle De las malas rachas que he pasado para poder superarme Que me confunda, no me estoy quejando Solo quiero recordar y disfrutar lo que ahora he logrado De los tiempos malos cuando andaba batallando Cuando por un paro yo tenía que andarle rogando Pero nada no me aguito, así es esto Ya ni modo que le hacemos Y no hay nada más letal que la envidia disfrazada de amistad Pero así es esto En esta vida Las envidias solas llegan cuando miran Que la moneda brilla Yo soy sincero No más observo Quien está por conveniencia no me sirve Yo a esa gente no tolero Aunque Dios no me dio seis sentidos Yo aprendí a desarrollarlo muy bien y muy a mi estilo En caliente me doy cuenta Quien es falso y quien en serio está conmigo Aquel que me dio la mano de por vida Yo le estaré agradecido No sé si no llorar No sé si no No sé si no